Bien, vamos a escuchar también las declaraciones entonces de Luis Eduardo Camacho, secretario general del partido Realizando Metas, sobre toda esta situación que se dio ayer luego de conocer este pronunciamiento y este comunicado de prensa enviado por la Corte Suprema de Justicia. Esto es parte del show mediático que acompaña a la persecución política salvaje que tiene Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo y que tenía como punto culminante el asesinato de Ricardo Martinelli en la Megajoya, en el sector 7 de la Megajoya, la cual denunciamos hace rato. Y digo que es un show porque primero aquí comenzaron a circular hoy diciendo que esa medida era en razón de la sentencia del caso New Business cuando eso no tiene nada que ver con ninguna sentencia porque como hemos reiterado la susodicha sentencia política no está en firme y mucho menos ejecutoriada y mal puede entonces hablarse de esto. Esta medida arbitraria, violatoria de los convenios internacionales que rigen el asilo político ya que recuerdo Ricardo Martinelli es un asilado político del gobierno de Nicaragua en razón de considerarlo un perseguido político, obedeció a la solicitud de dos fiscales de dos diferentes causas en donde Ricardo Martinelli tenía dos medidas cautelares el impedimento de salida del país y la notificación. Esa notificación que hacía cada 15 días, perdón, cada 15, el expresidente Martinelli obviamente no la podía hacer porque Ricardo Martinelli se encuentra asilado en la embajada y esa condición de asilado en la embajada le fue notificada el día siguiente que se otorgó el asilo tanto a la juez Valoisas, tanto a los fiscales como a los magistrados del Tribunal Superior y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces hablar de riesgo de fuga es una estupidez. Pero en el documento presentado por el abogado Carrillo dice que faltarían algunos elementos para que estuviera la veracidad necesaria aquí por parte de la embajada. Bueno, si la juez Valoisas, que a lo mejor por andar en otras cosas no está en lo que está no se ha enterado de que Ricardo Martinelli está asilado en la embajada de Perú, estamos bien jodidos. Obviamente ella, ella, en la embajada de Nicaragua, perdón, ella, ella está siguiendo al igual que los magistrados del Tribunal Superior, al igual que María Eugenia López, al igual que Ariadne García y al igual que la magistrada Cornejo, siguieron instrucciones de Cortizo y Carrizo, quien ellos absurdamente piensan que con todo este show estúpido van a afectar la popularidad de Ricardo Martinelli, que estando en la embajada de Nicaragua sigue encabezando todas las encuestas de intención de votos, porque Ricardo Martinelli va a correr como efectivamente es nuestro candidato presidencial en las elecciones del próximo 5 de mayo y las va a ganar. Y el primero de julio, la condición de Ricardo Martinelli va a conviar completamente. ¿Por qué usted dice que no hay riesgo de fuga si ya prácticamente o diplomáticamente hablando ya el expresidente no está en territorio panameño? O sea, ¿cómo explicamos eso? La parte de la fuga es porque tú tienes un paradero desconocido. Cuando tú te fuga es eso, un paradero desconocido. ¿Cuándo usted sabe del territorio nacional también? Bueno, yo me imagino, obviamente que tú no eres abogado y no hay conocimiento, pero fuga es eso, cuando la gente tiene un proceso y sale huyendo y nadie sabe dónde está, ¿no? Pero todo el mundo sabe dónde está Ricardo Martinelli. Está en la embajada de Nicaragua, nada más tienen que venir a través de los canales diplomáticos, tratar de hacer, aunque yo no sé si es que ese asalto policíaco que intentaron hacer en los días pasados es parte de los ejercicios que están haciendo para violencia, dejar de una vez más, mala para más a nivel internacional. Porque nosotros sabemos que a ellos no les importa ya nada, ni con las leyes, ni con los códigos, ni con la constitución panameña. Y ya demostraron que no les importa nada con los tratados internacionales que rigen, por ejemplo, el principio de especialidad con lo que respecta al tratado con Estados Unidos y el tratado de las convenciones de asilo político que rigen la materia de asilo político y que determina que hoy Ricardo Martinelli, en razón de ser un perseguido político, se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua.